...educación, señor Augusto Espinosa, y también con Cristóbal Cobo, que nos acompaña desde la Universidad de Oxford. Entonces le voy a dar la palabra a Rubén Zavala, el coordinador de Info Desarrollo, para que haga la presentación de esta mesa. Bueno, buenos días también. Realmente muy a gusto y agradecido con Santiago por permitirme la oportunidad de compartir con personas tan importantes. Vamos a tener un espacio, una mesa redonda, un debate, en el cual vamos, como ha dicho Santiago, vamos a contar con la intervención del señor ministro de Educación, flamante nuevo ministro, y también Augusto Espinosa y Cristóbal Cobo, que nos visita desde Inglaterra. Voy a hacer una breve presentación de ellos. El ministro Augusto Espinosa ha ocupado diferentes cargos en el gobierno desde el 2007. Hasta hace unos meses fue el ministro coordinador del conocimiento y el talento humano, y ahora se desempeña como el ministro de Educación del Ecuador. De otra parte, por otra parte, está Cristóbal, es investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, coordina estudios sobre educación, innovación, aprendizaje y el futuro del Internet. Colabora en diferentes proyectos de investigación para la Comisión Europea sobre la ciencia de Internet. Prácticas de acceso abierto en la educación, creación distribuida del conocimiento y el futuro de las tecnologías y sus impactos. Es un conferencista invitado en más de 20 países y autor, junto a John Moravec, del libro El Aprendizaje Invisible. Para proceder, más bien, vamos a iniciar, le vamos a dar la palabra al señor ministro y luego a Cristóbal. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Realmente, hablar de estos temas es apasionante. Yo creo que necesitamos provocar mucha innovación en los formatos de enseñanza-aprendizaje, entendiendo que ya no estamos en la era de la simple transmisión de un conocimiento que a veces es desconceptualizado, sino que tenemos como tarea fundamental el formar para la vida. Bueno, el día de hoy voy a hablar más desde los rezagos de mi anterior función, porque en realidad fui invitado a este panel para hablar de lo que estábamos haciendo en el sector del conocimiento y talento humano. Y entonces, más que hablar exclusivamente de los temas correspondientes al sistema de educación en el Ecuador, me voy a concentrar en brindar una panorámica de cuál es la política del gobierno alrededor del sector del conocimiento y talento humano y qué es lo que pretendíamos cuando hablábamos del país del conocimiento justo y solidario. No sé si me puedo levantar para estar muy frío estar sentado. Entonces, yo les quiero comentar que, para ir contextualizando la exposición, que en el, no me acuerdo qué mes del 2008, se organizó la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina en Cartagena. Y en esta conferencia se estaba exponiendo o discutiendo cuál iba a ser la posición de América Latina para el Congreso Mundial de París. Y entonces se hablaba sobre el rol de la educación superior en todos nuestros procesos de cambio, de transformación en América Latina. Y claro, uno de los diagnósticos que se hacía era el hecho de que era importante, fundamental, recuperar la educación como un bien público y poder revertir todo este proceso de mercantilización de la educación que se estaba haciendo. O sea, sonaba muy interesante. Y otra de las cosas sobre las que se habló con mucha insistencia es el tema de la calidad. Sin embargo, cuando se discutían todas estas temáticas, parecía que quedaba suelto el para qué. O sea, todo el mundo decía, bueno, sí, hay que recuperar la educación superior como un bien público, eliminar la mercantilización, hay que trabajar sobre la calidad. Y en el debate quedó ausente la idea del para qué. En ese momento, en el Ecuador, se venía discutiendo este tipo de temas en el contexto de la constituyente. Y definitivamente en la constitución quedaron plasmadas muchas de estas disquisiciones filosóficas que se habían hecho, en el sentido de que todo lo que nosotros estábamos pensando como país, como sector del conocimiento y talento humano, tenían un objetivo fundamental y era la transformación de la sociedad. Y entonces, cuando hablábamos de la transformación de la sociedad, ya como gobierno, debíamos plantearnos qué sociedad es la que queríamos transformar, pero también definir qué sociedad queríamos construir. Es decir, el tipo de sociedad de la que partíamos y el punto de legada, la que podría ser utópico, todo lo que quieran, pero tener un direccionamiento respecto al para qué, darle un fundamento a todas las acciones de política pública que íbamos a emprender. Y en ese sentido, yo podría resumir diciendo, y más con fines didácticos, que si es que deberíamos haber caracterizado la sociedad que pretendemos transformar o que pretendíamos transformar desde ese momento, diríamos que era una sociedad primaria en lo económico, injusta en lo social y poco solidaria en lo cultural. Y cómo nosotros podríamos evidenciar esto de lo primario en lo económico, porque definitivamente nuestra estructura económica, nuestra estructura productiva, estaba y está todavía anclada a lo que significa la exportación de bienes primarios y la extracción de recursos naturales. Es decir, tenemos aún una economía que se sustenta fundamentalmente en lo primario. Después, era evidente la pobreza, o sea, los altos índices de pobreza que tenemos todavía como país, hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos altos índices de pobreza. Eso evidenciaba que vivíamos en una sociedad injusta. Y después, y aquí voy a asesgarme hacia los indicadores económicos, quizá por mi formación o de formación como economista, pero si nosotros, si yo le pongo desde la economía un indicador a la ausencia de solidaridad, seguramente mi indicador sería el coeficiente de Gini. Sí, porque, claro, tenemos cuando comenzaba este gobierno, nuestro coeficiente de Gini era de 0,56, es decir, era uno de los países más inequitativos del planeta, sabemos que América Latina es uno de los continentes más inequitativos del planeta, y eso significa que no siendo el país más pobre del mundo, probablemente sí tiene, tenía y tiene todavía niveles de inequidad altísima. Entonces, eso da cuenta de una cultura poco solidaria, o sea, ¿cómo podemos hablar de solidaridad en un continente en donde probablemente viven o son de este continente las personas más ricas del mundo? Es decir, la persona de mayor riqueza material en el mundo durante algunos años fue Carlos Slim, que es un latinoamericano, y viven personas en condiciones de pobreza extrema, quizá algunos en peores condiciones que en los países más pobres africanos. Entonces, en síntesis, decíamos, tenemos una sociedad económicamente primaria, tenemos un problema económico, tenemos un problema social de injusticia por la persistencia de la pobreza, y tenemos un problema cultural de ausencia de solidaridad en la práctica, más de lo que nos definamos como seres solidarios. Entonces, ¿cuáles eran los retos? Desde el conocimiento, o sea, estoy hablando estrictamente desde el sector del conocimiento y talento humano. Los retos eran, ¿cómo contribuir a transformar esta economía primaria? Y entonces hablábamos de que necesitamos transitar hacia un país del conocimiento. ¿Qué significaba país de, o qué significa país del conocimiento? Un país que base su economía en el conocimiento y en los servicios, se decía incluso en el Plan Nacional del Puede Vivir, en los servicios turísticos comunitarios. En lo social, necesitábamos transitar a un país en donde hayamos erradicado la pobreza y en ese sentido sea un país justo. Y en lo solidario, que tengamos altos niveles de equidad. Entonces, por eso hablábamos de un país del conocimiento justo y solidario. No nos limitábamos a decir, no, queremos ir hacia una sociedad del conocimiento, porque podríamos avanzar exclusivamente en lo económico hacia una sociedad del conocimiento. Y eso podría significar que persistan los altos niveles de pobreza y los altos niveles de inequidad. y entonces país del conocimiento justo y solidario. Y aquí sí, ¿cómo aportamos o cómo pretendemos aportar desde el sector del conocimiento a ese país? Y decimos, en lo económico, definitivamente necesitamos asumir un formato de desarrollo que es el formato de desarrollo endógeno. Y ese formato de desarrollo endógeno no debe confundirse con la orientación de la economía hacia el mercado, porque cuando normalmente, en términos generales, se habla de desarrollo endógeno, las personas que no están vinculadas a las ciencias económicas entienden que es un modelo orientado al mercado interno. No se trata de eso. Se trata del tratamiento de la variable tecnológica. Y aquí hacemos una diferenciación con la teoría neoclásica. La teoría neoclásica nos decía que con el libre juego de la oferta y la demanda, todos los países iban a converger hacia un mismo nivel de desarrollo con niveles de tecnología similares. Eso en la historia económica nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Entonces nosotros decíamos, por la evidencia de que esto nunca sucedió en la historia del desarrollo económico, necesitamos endogeneizar, aquí los términos economicistas me brotan, endogeneizar la variable tecnológica. ¿Qué significa endogeneizar la variable tecnológica? Significa que debemos hacernos responsables de la incorporación de tecnología a los procesos productivos. ¿A qué procesos productivos? A los actuales y a los que vienen. O quizá los procesos productivos que vienen se podrían derivar de la aplicación de conocimiento a los procesos productivos actuales. Por ejemplo, si yo descubro una forma de producción, una metodología de producción de banano que sea absolutamente orgánica, le estoy incorporando probablemente biociencia a ese proceso productivo y eso hace que se desarrolle mi sector de biociencia, es decir, mi industria de vanguardia. Entonces, a eso nos referíamos con desarrollo endógeno. Y aquí juega un rol fundamental el conocimiento y la formación del talento humano. ¿Por qué? Porque el desarrollo endógeno tiene tres pilares básicos. El primer pilar es el de infraestructura, es decir, desarrollar infraestructura necesaria para que soporte el crecimiento del aparato productivo. Y entonces ustedes son testigos de todo lo que se está invirtiendo para la provisión de infraestructura. Pero hay dos elementos adicionales sobre los que debemos trabajar como pilares del desarrollo endógeno. El primero es el tema de la investigación científica. Y dado que somos un país con escasos recursos, no podemos darnos el lujo de hacer investigación científica, digamos, a la cara, es decir, eso de abrir los fondos concursables y que la investigación se haga en virtud de la preocupación del investigador, de la preocupación primaria del investigador o del científico. Puede ser que esa preocupación sea supremamente trascendente. Pero si nosotros abrimos y dispersamos los recursos, el impacto en el corto y en el mediano plazo no va a ser tan grande. Entonces, hablamos ahí de la investigación estratégica. Entonces, con la definición de cuáles son los problemas fundamentales a resolver. Entonces, concentramos los recursos del Estado para que se haga investigación estratégica y para eso se deben fortalecer las capacidades de investigación de las universidades y de los institutos públicos de investigación. Entonces, aquí una propuesta que estamos haciendo que afortunadamente ya va cuajando en el ámbito universitario, por ejemplo, es el de trabajar en redes y dejar de pensar que cada universidad es una pequeña isla que se autodefine y autodefine su rol respecto a la sociedad. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con las siete universidades públicas de categoría A para que especificen sus áreas de dominio, redundando de conocimiento, de áreas del conocimiento. Entonces, decimos, si hay problemas fundamentales en el país, imaginemos problemas vinculados a la salud. ¿Quién debería ser o cuál debería ser la institución que de alguna manera lidere a una red de investigación que trabaje para resolver esos problemas? Y por poner un ejemplo, digamos que podría ser la Universidad Central. Y entonces, a la Universidad Central la intención es fortalecerle en todas sus capacidades de investigación alrededor de los temas de salud y que el resto de instituciones del sistema se articulen con la Universidad Central a esta red de investigación y eso permite concentrar incluso la inversión en equipamiento. Si estamos pensando en tecnologías de información y comunicación, podría ser la SPOL, ya que está el ex-rector Astudillo aquí. Si estamos pensando en la Universidad de Cuenca, ha trabajado mucho en el tema de manejo de cuencas hídricas. Entonces, fortalecerle y que sea el nodo central de la red de investigaciones. Y ahí aparecen proyectos sumamente interesantes como los de Yacha e Ikea, que en la opinión pública general se ha posicionado como que son alternativas a las universidades que ya están creadas, pero en la realidad son más bien nodos de una red de investigación, porque me voy a inventar y a lo mejor me equivoque. No sé si es que, no sé si es que convenga, no sé si es que convenga que cada universidad tenga un equipamiento de resonancia electromagnética para definir la estructura molecular de cualquier cosa. O si es preferible tener un gran laboratorio que podría estar asentado en Yacha y en donde todo el sistema pueda utilizar esa infraestructura. Y entonces, ese elemento es fundamental, la inversión en investigación, pero en investigación estratégica. Y el otro elemento es el de la formación del talento humano para la producción. Normalmente, cuando hablamos de formación del talento humano en la era industrial, es decir, en la construcción de una sociedad industrial, normalmente nos remitíamos exclusivamente a esto, decir, formar el talento humano que el aparato productivo requiere. Nosotros vemos en una dimensión mucho mayor la formación del talento humano y en una dimensión que tiene que ver con los otros problemas, el tema de la injusticia y el tema de la ausencia de solidaridad. Y no voy a hacer una descripción muy exhaustiva de esto por el tiempo, pero en definitiva, uno de los enfoques fundamentales que tenemos en la formación del talento humano para la producción es la recuperación de la formación técnica. La recuperación del bachillerato técnico, del bachillerato técnico productivo que es un año de estudios adicional al bachillerato, en donde fundamentalmente pretendemos capacitar a personas en áreas o en oficios que hoy precisamente se aprenden de oficio, es decir, a través del empirismo. Y el costo para la sociedad de ese aprendizaje es muy alto. Generalmente, cuando alguien quiere ser electricista, aprende con la práctica, probablemente quemando algunos de los equipos de la industria o de las viviendas, claro, ¿quién paga el costo? La persona que tuvo el daño. Probablemente ahí aprendió esta persona y a futuro ya no va a cometer el mismo error. Pero eso es ineficiente socialmente, entonces necesitamos una instancia de formación y ese es el bachillerato técnico productivo. Y tenemos los institutos técnicos y tecnológicos y es la idea de la reconversión de los institutos que existen para revalorizar la formación técnica y tecnológica y además, aquí voy a decir algo que probablemente sea impertinente en aflaxo, no necesitamos tantos PHDs. Es decir, aquí en el Ecuador creo que por un error de comunicación, un error de comunicación nuestro desde el gobierno, le hemos metido al país de una PHD titis y no necesitamos tantos PHDs, necesitamos los PHDs sí en las universidades y en aquellas universidades que van a hacer investigación, porque el PHD es un investigador en esencia. Pero probablemente no necesitemos como rector de un instituto técnico y tecnológico un PHD y no necesitamos a un PHD haciendo mantenimiento de equipos. Entonces, creo que hay que racionalizar esto y vamos avanzando. El objetivo es que al 2017 tengamos el 25% de toda la matrícula en educación superior en los institutos técnicos y tecnológicos y en los bachilleratos técnicos productivos tengamos una matrícula de alrededor de 30 mil personas y estamos trabajando en eso. Esta es formación para la producción. Después, los otros problemas y por el tiempo voy solo a hacer un repaso rapidísimo. Los otros problemas, el de la pobreza, creemos que la pobreza, las causas estructurales que determinan la pobreza se resuelven con educación. Y entonces acá el plan es tener una educación absolutamente inclusiva y el mandato de la Constitución, el mandato de la Constitución es garantizar el derecho a la educación, pero no solo a la educación, la Constitución ya habla del derecho a la educación de calidad. Entonces, entrar en todos los procesos educativos pero con calidad y aquí viene un tema fundamental que debe ser debatido y debe ser acordado y consensuado con toda la sociedad. ¿Qué entendemos por calidad? Entendemos por calidad el aprendizaje ese repetitivo en donde yo tomo un examen en bachillerato y alguien sabe de memoria todo lo que aprendió a lo largo de su formación o entendemos como calidad la posibilidad de formación integral o holística de una persona, la capacidad de enfrentar la vida de una determinada manera, la capacidad de vivir de manera armónica con la sociedad. ¿Cómo vamos a evaluar esa calidad? Yo creo que ese es uno de los grandes debates que debemos plantear y de los grandes acuerdos nacionales que debemos alcanzar. Y aquí viene un postulado que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Educación y la idea de que los temas de educación no deben ser motivo de una política de gobierno sino que deben irse consolidando como una política de Estado. Sabemos todos, todos ya debe ser política de Estado el tema de la ampliación de la cobertura. Necesitamos ir hacia la universalización inclusive del bachillerato, hemos universalizado ya la educación básica, hay que avanzar hacia la consolidación del bachillerato y de que sea universal. Ahora, tenemos necesariamente que hacer una gran discusión respecto a la calidad, es decir, cuáles son los estándares de calidad o cómo definimos la calidad en el Ecuador y eso es algo que dejo planteado, porque vamos a motivar este debate mientras estemos en funciones en el Ministerio de Educación. Y de otro lado, el resolver el problema, este que yo sí veo como un problema cultural, el de la ausencia de solidaridad, pasa por cuestionar el paradigma que se viene consciente o inconscientemente, el paradigma de éxito que se viene consciente e inconscientemente instalando en las mentes de prácticamente todos los ecuatorianos. Me preguntaba hoy, acabo de venir de una entrevista radial y quien me entrevistaba me preguntaba, es que no pasa esto por enseñar primero un plan de vida a los estudiantes, la reforma no debería enfocarse precisamente en que existe un plan de vida desde pequeños. Y yo le respondía, es que la verdad, la verdad es que sí el sistema educativo le da un plan de vida al estudiante y le programa al estudiante para que siga un formato de vida y para que busque un determinado paradigma de éxito, para que sea congruente con ese paradigma de éxito. Y ese paradigma de éxito en nuestras sociedades está fundamentalmente asociado al éxito material. Yo he conversado así con mis amigos antropólogos, sociólogos y demás, que cuestionamos que ese paradigma esté vigente, es el paradigma más vinculado al típico desarrollo de Occidente, ese paradigma de la acumulación material, ese paradigma de la competitividad. Y conversamos y cuestionamos ese paradigma en distintos foros, aquí mismo en Aflaxo. Pero de repente con los propios amigos sociólogos, antropólogos, muy cuestionadores del paradigma, de repente nos damos cuenta que casi todos tenemos instalado un chip en donde si le vemos a alguien que pasa en un Mercedes Benz, inconscientemente suponemos que es exitoso y alguien que está transportándose en medios públicos que no es tan exitoso. Yo mismo me cuestiono, me reuní hace, será unos cuatro o cinco meses con mis compañeros de colegio. Y mis compañeros de colegio no les había visto durante los últimos 28 o 30 años. Y de repente yo llego puntual, siempre llego, yo pretendo o trato de llegar puntual a las reuniones, entonces fui uno de los primeros en llegar. Con todos mis cuestionamientos de este paradigma de éxito, cuando comenzaron a llegar mis compañeros, llegó un compañero que fue en un carro viejito y claro, no estaba muy bien vestido, más bien con, así más o menos como uno de mis asesores jóvenes que estaba sentado atrás, así con la camisa medio, o sea, medio informal y demás. Entonces, cuando llegó él, o sea, la reacción de todos los que estábamos ahí fue preguntarle, ¿y cómo te ha ido? O sea, casi que dudar de que le ha ido bien. O sea, no le preguntamos si se te ve la cara feliz, o sea, ¿cómo te ha ido? Y después llegó un compañero que probablemente es al que mejor le ha ido en la vida, porque llegó en un carro espectacular, llegó así sumamente bien vestido, o sea, tenía lo que llamamos ropa de marca, entre comillas. Y cuando se bajó del carro y le saludamos, o sea, casi que en coro, todo decía, oye, bien te ha ido. Sí, claro, y éramos gente que cuestionamos ese paradigma. Entonces, ¿de dónde nos viene esto? O sea, aquí hay toda una industria cultural transnacional que va posicionando ese paradigma. No tenemos una industria cultural nacional, ¿no?, que recupere todo lo que son nuestros valores, nuestra identidad, repotencia esa identidad, cuestiona ese paradigma. Enseñemos, por ejemplo, yo, para sintetizar esto, diría que ese paradigma es el paradigma de éxito y que se puede definir como el hacer para tener y ser feliz. Es decir, es las películas de la búsqueda de la felicidad. O sea, buscamos la felicidad al final del camino. Y entonces yo creo que hay que revertir eso y comenzar a trabajar sobre la, digamos, la identificación del ser en el sistema educativo. La idea de que alguien es desde el momento en que, no sé, algunos dirán desde el momento que es concebido, otros dirán desde el momento que nace, pero ese momento ya es y tiene la posibilidad de vivir permanentemente felices. ¿Y cómo se vive permanentemente feliz? En la medida en que tenga una buena convivencia social, en la medida en que se relacione con su entorno, en la medida en que sienta que es trascendente su vida en ese contexto, en la medida en que vaya definiendo sus primeras grandes misiones en relación con la comunidad, en la medida, en definitiva, diría Víctor Frank, en la medida en que le encuentre sentido a su vida en todo momento. Y entonces ese es para mí el bien ser. Y con el bien ser, trabajar sobre el bien hacer. O sea, no podemos decir que bien hacer es competir con los otros para yo ser el líder y que la competencia sea a cualquier costo. O sea, el hacer de Enron a mí no me gusta, por ejemplo. O sea, ser la empresa líder en, a costa de cualquier cosa. El fin justifica los medios. O sea, yo creo que cuando uno se identifica como ser, bien hace, porque hace en función de esos principios que le dota el ser. Y cuando bien hace, se bien tiene. Y el bien tener, porque no se trata de que volvamos a la época de las cavernas y no tengamos nada. Pero que sí prescindamos probablemente de los suntuarios. Y que nos sintamos satisfechos con tener una determinada calidad de vida que también cada uno definirá, porque no creo que la sociedad le va a definir esto es bien tener y esto no es bien tener. Pero si se ha fundamentado el ser, seguramente la consecuencia será el bien tener. Y como consecuencia de todo esto, podemos hablar del buen vivir. Entonces, yo creo que en el sistema educativo, uno de los roles fundamentales, fundamentales que debemos, sobre el que debemos tener o el uno de los objetivos fundamentales o el que debemos trabajar, es precisamente la ruptura paradigmática. Es decir, ir mucho más allá del aula. No solo sentados siendo receptores de determinado conocimiento, sino entendiendo cómo podemos construir una sociedad distinta. Yo digo, si es que vamos a hacer una actividad extracurricular que tiene que ver con la conciencia ambiental, la posibilidad de reciclaje, probablemente ahí estemos aprendiendo mucho más, no que cuando vemos que el plástico daña la naturaleza y eso se queda a nivel teórico. Es decir, cuando desde pequeños asumimos una responsabilidad en relación a la sociedad. Entonces, esto así, en una breve panorámica y una síntesis de la visión general que mantenemos desde el sector del conocimiento y talento humano. Y algo, se traté de sesgar a mi rol actual como ministro de Educación respecto a la relevancia que tiene la transformación del sistema educativo, pero no solo una transformación de maquillaje, sino solo la construcción de nueva infraestructura. No solo siquiera la definición de nuevos currículos, es decir, qué materias debemos tener en determinado momento de la vida, sino la idea de la formación integral, la formación holística de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos y esa formación holística tiene que ver con la conciencia social y con la conciencia ambiental. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor ministro. Vamos a abrir un espacio muy corto de preguntas. El señor ministro se queda hasta las 10 de la mañana, entonces nos alcanza el tiempo para unas… Ah, entonces quizás… Ah, muy bien, quizás una o dos preguntas o Cristóbal directamente. Muy bien, aquí ya manda la mesa. Vamos a dar la palabra a Cristóbal Cobo. Listo, Cristóbal nos va a presentar la conferencia porque es importante que la educación sea abierta. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer la invitación, agradecer a los organizadores. Creo que este tipo de debates hacen bien al Ecuador, pero hacen muy bien también a la región, así que estoy delegitado y creo que el señor ministro me dejó el camino súper fácil, ahora me dejó el gol en el área chica y ahora solamente tengo que meter los goles, así que no tengo mucho trabajo que hacer. Lo que yo haré hoy será hacer una suerte como de foto aérea en un primer momento y luego me voy a ir acercando al tema de la educación porque creo que tiene un… estamos en un momento de transición que es tremendamente interesante y que vale mucho la pena pensar en detención. ¿Qué oportunidades hay detrás de esto, no? Me voy a centrar en tres grandes vectores que creo que son fundamentales. En términos de consumo, cómo consumimos información, conocimiento, cómo generamos valor. En términos de distribución, cómo se ha liquificado, cómo se hizo el líquido, como decía Bauman, la posibilidad de distribuir y transmitir conocimiento. Y el componente de la creación que yo creo que es uno de los ingredientes fundamentales para pensar en la educación del siglo XXI. Y voy a usar un iceberg como metáfora porque creo que el iceberg nos habla mucho de lo que se ve y lo que existe, de lo que es evidente y lo que no es tan evidente pero a veces tiene igual o más valor. Y me voy a permitir ponerles un poco de música ya que es una mañana muy fría y un poquito gris, a ver cómo nos va. Hay un grupo de música que se llama Daft Punk, que a lo mejor ustedes conocen. Acaba de sacar un nuevo disco que se llama Random Access, hace pocas semanas, y sacó una canción en particular que se llama Get Lucky. Les voy a poner un par de segundos nomás para que la escuchen. Se escucha bien atrás, ¿o no? Pueden bailar, ¿eh? No pasa nada. Este es el primer disco que sacan en ocho años y voy a explicarlo ahora en un momento por qué estoy hablando de esto en un contexto académico y en un contexto de educación abierta. Esta canción la sacaron la última semana de abril, en este minuto es la canción que se ha transmitido más en Spotify, que es el sistema de transmisión en línea de música, digamos, no ilegal. Y el día está en top en ventas en muchísimos países. Ahora, yo no trabajo para Daft Punk, pero me pareció interesantísimo porque ese no fue el final de la historia. En muy poquitas semanas empezó a aparecer gente que quiso hacer su propia interpretación de Daft Punk. Es un chico francés, sugiendo que es un modelo, no lo conocía. Y hay de todos los colores y sabores, como ustedes se podrán imaginar, ¿no? Hay versiones más instrumentales. Hoy día si ustedes entran en YouTube y buscan Get Lucky, que es el nombre de la canción, es casi imposible encontrar la original porque la cantidad de versiones de remix que han aparecido son prácticamente ilimitadas. Estamos hablando de cuatro semanas. Esta canción, la original, salió en cuatro semanas. Me encantaría ponérselas completas, pero se nos va a escapar el señor ministro, así que voy a poner otra versión muy rápidamente. Bueno, y esto continúa, ¿no? Voy a dejar ahí porque hay otros chicos que lo han hecho de manera más electrónica. La misma canción. Y como ustedes saben, en este concierto de reproducciones no podía faltar Michael Jackson, ¿no? Tenemos también una versión que recoge pistas de Michael Jackson, que se mezcla ahora con la original. Y ya tenemos a Michael también cantando Get Lucky. Y ya está la última, es una versión en bajo, que es muy bonita, que a mí les guste. A lo mejor odian la canción y me están odiando por poner esto, pero... Ahora voy a hacer un experimento. Si me ayudan con el micrófono. ¡Otra vez, xíl нужен! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias. Es bastante fácil porque están todas las pistas ampliadas con ritmos similares, ¿no? Lo que hay detrás de esto, lo podríamos sacar de la música, lo podríamos poner en el arte, lo podríamos poner en la educación, lo podríamos poner en la construcción social del conocimiento. No está en ninguna medida limitada a Daft Punk. Si les advertí que había unas mejores que otras, ¿eh? Ahora, cuando yo preparaba esto, lo hacía desde Alemania, donde tienen sistemas de licenciamiento bastante poco flexibles, y lo que yo me encontré cuando estaba ahí, era esto que está aquí. No permitido, prohibido. Esto viola los derechos de propiedad de autor, ¿no? Y para poder hacerlo tuve que montar una VPN y hacer un poco de truquillo y hacer un túnel digital para poder traerlos aquí, así que no le digan a nadie. Si esto se transmite, este es mi doble, no soy yo. Pero lo que hay detrás y que quería mostrar es, el conocimiento original se expandió de manera viral porque la gente lo tomó, lo apropió, y más que con interés de comercial, quiso crear creatividad sobre creatividad. La pregunta es, ¿tenemos sistemas legislativos y sistemas culturales que nos permiten esta flexibilidad que necesitamos? Y yo creo que hay una profunda deuda pendiente con el tema de la cultura digital, que va muchísimo más allá de con cuánta tecnología tenemos, qué tipo de software, que tiene que ver con qué puertas abrimos, qué posibilidades de sumar conocimientos de innovación abierta, de crear de manera distribuida de esta arquitectura de la participación, que tiene que ver con sumar expertices con contextos. ¿Qué valor tiene la información? Es de mucho valor si no es relevante a un contexto en particular. Entonces quiero yo hablar de la creación. Y creo que la creación, estoy convencido que la creación, es una de las competencias fundamentales del siglo XXI. Señor Ministro, ha hablado del talento, yo creo que este es un talento que es estratégico, así como el emprendimiento y la posibilidad de ver soluciones y problemas donde otros no las ven. Entonces vamos a ver un poco la fotografía aérea de la creación. La creación existió desde siempre, en las cuevas de Altamira, es una estupenda representación de pinturas en 3D, creo que Picasso decía después de Altamira, con 150.000 años, todos de cadencia. Pero la creación es mucho más rica y divertida cuando es en conjunto, y esta imagen es un poco en tributo al Campus Party que hubo aquí hace un año. Entonces una de las cosas más interesantes es que a pesar de que vivimos en una época que es tremendamente egoísta, está muy centrada en las personas, hoy día contamos con plataformas que nos permiten la posibilidad de pensar en conjunto, la posibilidad de construir soluciones en conjunto. Y pasamos del mí al we, o a nosotros, ¿cierto? Y esto nos habla de un futuro que puede ser muy perverso, muy centrado en el consumismo, yo suscribo eso, pero también que ofrece una pista paralela, de posibilidades de solidaridad, de colaboración, de la riqueza de la colaboración, ¿no? Y yo creo que esto es un juego de palabras, en vez de la riqueza de la nación, es la riqueza de la colaboración, con todas estas Cs, la C de comunidad, de colaboración, de co-creación, de conexión. Pero de esto hemos hablado mucho, de hecho algunos autores hacen parodia de esto como si fuera la C del Evangelio de Silicon Valley. Yo quiero hablar de otra letra, quiero hablar de la R, R. Yo creo que la R también tiene muchísimo valor en este contexto, y la R tiene que ver con rediseñar, reinventar, reparar, reciclar, y muchísimas otras, los podría torturar toda la mañana con esto. ¿No? Replicar, reformar, redistribuir. Estos son los principios que están detrás de los valores del conocimiento. Entonces cuando pensamos en las futuras generaciones, más que pensar en futuras generaciones altamente tecnologizadas, que yo creo que eso tiene más que ver con un modelo de negocio de los desarrolladores de tecnología, lo que tenemos que pensar es en futuras generaciones que tengan la cabeza abierta para entender que el conocimiento ha de estar en un permanente estado de reconstrucción. Que la tecnología no es para aprender a usarla, sino que es para aprender a recrearla. Y estoy hablando de aprender a crear código y aprender a generar software y hardware también. Voy a volver sobre eso. De fondo está esta idea del cambio de paradigma fundamental, donde había un gran creador que podía ser, voy a dar un poco de agua, podría ser una editorial, podría ser un medio de comunicación, y podría ser una universidad que decía lo que era correcto y lo que no era correcto. Así que, muchas gracias. Hoy día las reglas han cambiado. Hoy día tenemos muchos creadores o co-creadores. O de otra manera, lo que pasó con Daft Punk no habría sido posible. Gente reconstruyendo el conocimiento de una manera permanente y distribuida con costes muchísimo más bajos que los que eran hace 5 y hace 10 años. Entonces, tenemos algo súper interesante. Frente a la explosión tecnológica de software propietarios o privativos, como lo llaman mis colegas aquí, tenemos también una pista paralela de una enorme cantidad de herramientas de igual o más versátiles que son en open source. que lo que hacen es a la larga convertirse en catapultas de la creatividad y de la producción distribuida de conocimiento. Aquí hay otro ejemplo que a mí me encanta. Lo conocí hace poco, lo presentaba un profesor de Cambridge en Bélgica. Todos ustedes o muchos de ustedes, o al menos sus hijos, jugaron con Lego, ¿cierto? Lego es una manera de construir conocimiento. Pero existen muchos tipos de Lego. Y el problema es que entre un tipo de Lego y otro, unos de madera, unos de plástico, en fin, muchas veces no son compatibles. Entonces los niños tienen uno y no pueden combinarlos. A un equipo de académicos se les ocurrió generar un juguete que era interoperable, es decir, que permitía pegotear y reconstruir distintos juegos para los niños. Y me parece fantástico. Ellos lo llaman el Free Universal Construction Kit. Nosotros necesitamos un kit de estos para la tecnología y para el conocimiento y para las bases de datos y para los metadatos, etc. El conocimiento, por mucho que esté en la red y accesible a los demás, si no es interoperable con otras herramientas, con otros recursos, está aislado, es insuficiente, queda obsoleto, es inconcluso. Entonces, no hay creación sin interoperatividad. Aquí hay otro ejemplo que me gusta mucho. Existe, yo hablaba de Open Source, aquí un momento me voy a permitir hablar de Open Hardware. Esa tarjetita que está allá a la derecha es una placa madre, placa madre se llama aquí, ¿no? Llevan en las computadoras. Existen movimientos como Arduino o Raspberry Pi, también de Cambridge, que han desarrollado estas placas de una manera muy sencilla de generar transmisores y para aprender a construir tecnología de una manera muy bajo costo y sin mucha complejidad. El que tienen ahí se llama Khan Academy Lit, que es un ejercicio que desarrollaron para poner en escuelas sin conectividad para que puedan acceder a los videos de la Academia Khan sin internet. Esto por supuesto que no fue pensado en su momento original para eso, pero permitió la interoperatividad, la creación de conocimiento de manera conjunta y eso permitió entonces combinar perspectivas, combinar distintos contextos sociales. Entonces, la creatividad, un elemento fundamental. Pero si creo y no se accede a ese conocimiento, si se genera ciencia y no hay posibilidad de explotarlo, es incompleto, es inconcluso, queda opaco, queda en la torre de marfil donde los monjes tenían ahí sus publicaciones allá en la época, pregúntan. Y eso tiene que ver con, yo hablaba de Bauman, de los tiempos líquidos, hablamos de las estructuras en red, de Manuel Castelo, de Jai Benkler, que plantea que a pesar de que siguen existiendo jerarquías, a pesar de que hay personas que manejan más decisiones que otros, a pesar de que se puede hacer subsidio a la innovación, subsidio a la investigación desde arriba hacia abajo, también existe esta otra pista, ¿no? La pista de construcción reticular del conocimiento. El movimiento Creative Commons, que en alguna medida es lo que nos tiene aquí reunidos hoy día, por lo menos los principios que están detrás de Creative Commons, nacen desde abajo, nacen desde la comunidad, desde esta tribu de gente que ha entendido que es fundamental que esto se comparta, se contagie, se convierta en un virus. Entonces, para que se comparta tiene que distribuirse. Y hay una frase que me gusta mucho de Jenkins, profesor del MIT, que dice, if doesn't spread, it's dead. Si no se multiplica, si no se reparte, muere. Entonces, sí, bajo esa lógica, sí es muy importante que, no solamente aquí, no voy a ser como el párroco que regaña a los que vienen a misa, pero sí es muy importante que llevemos con este mensaje a docentes, a generadores de conocimiento, a editoriales, a generadores de medios de comunicación, de entender lo que hay detrás del Creative Commons. Una de las cosas más interesantes del Creative Commons, además de la apertura, es que permite flexibilidad. Según el tipo de apertura que usted quiera, el sabor o el tipo de licencia que pueda ofrecer. No me voy a detener demasiado en Creative Commons porque entiendo que ya han hablado bastante sobre él en estos dos días. Entonces, esto es como una receta. Dependiendo del sabor que usted quiere lograr al final del producto, puede combinar distintos tipos de combinaciones, distintas tipologías de licenciamientos. Esta flexibilidad nos permite que exista una enorme cantidad de generadores de saberes, de creatividad, de tecnología, de arte, de cultura, que puedan encontrar una respuesta aquí. No solamente en los copyrights que son por defecto. Pero para eso necesitamos que la gente lo conozca. Gracias. En Internet nos encontramos con fotografías, textos, música y otras obras digitales que son creadas por usuarios de la web y publicadas allí a la vista de todos. Los autores de estas obras podrían querer que sus derechos de autor sean respetados y al mismo tiempo permitir el uso de su trabajo por parte de otras personas. Para esto cuentan con Creative Commons, un sistema gratuito de licencias que permite a un creador proteger sus derechos sin afectar la dinámica libre de la web. Con estas licencias, un autor puede exponer su obra e indicar los usos que quiere permitir, distribución, modificación o incluso uso comercial. También existen sitios en los que se reúnen obras con licencias Creative Commons y a los que podemos acudir cuando necesitemos fotografías, libros o música. Recuerda, Creative Commons permite el libre acceso a la información que existe en la web, pero con responsabilidades. Si quieres conocer más sobre esta licencia, visita www.co.creativecommons.org. Este es el Creative Commons de Colombia. Estoy seguro que nuestros amigos de Karma están detrás de esto, pero lo quise traer aquí porque me parece que este tipo de mensajes tiene que difuminarse mucho. Ahora, una de las cosas más interesantes que ha traído esta explosión de conocimiento es que el conocimiento ya no está solamente en las bibliotecas, no está solamente en la cabeza de los profesores. La cantidad de conocimiento de valor, de igual calidad que el que puede tener una biblioteca de una universidad, es casi limitada. Ciertamente lo que necesitamos es una buena curaduría de esos contenidos. Y esto ofrece, no se lee muy bien aquí, pero esto ofrece enormes posibilidades para el autoaprendizaje. Por lo menos, para que el aprendizaje no quede limitado, lo digo subrayado, al aprendizaje formal. El aprendizaje informal hoy día, o el representaje que no está certificado, usted con mucho acierto ha hablado de la fiebre de los PhDs, que no creo que sea un problema solo del Ecuador. Creo que pasa en muchos lugares la fiebre por la certificación ITIS. Para avanzar un poco allá de eso, hay que poner más énfasis en la idea de los aprendizajes informales que pueden tener un igual reconocimiento a la hora de una persona de buscar empleo. Y una de las parodias que hay detrás de esto es que esta explosión de conocimientos digitales no solamente viene desde la academia, en muchos casos no ha sido así, sino que viene desde los medios de comunicación, Google, BBC, YouTube o TED, las charlas TED que muchos de ustedes deben conocer, han explotado la red con un acervo de muchísima calidad que habríamos de pensar hasta qué punto las universidades están sacando absoluto provecho de estos recursos que están en la red. Y mientras preparaba esto encontré un artículo que me pareció súper interesante porque habla de la flexibilidad que hemos de tener con estas nuevas reglas del juego. Cuando pensamos en el acceso abierto, no significa que todo es gratis, que todo está disponible. Significa que empezamos a cambiar cosas que creemos que son incambiables. Por ejemplo, ¿quién financia la obra? Muchas veces el modelo tradicional ha sido la obra se financia de manera completa y la financia el consumidor final. El cliente, cuando no lo piratea lo llamamos cliente, cuando lo piratea lo llamamos ladrón. Así nos encanta. La idea de que el financiamiento lo pueda cubrir la entidad, por ejemplo, en el contexto académico, que financia una investigación, significa redistribuir quién paga por esto para subsidiar el consumo de esos contenidos. Que eso es viable en gran escala, es un tema que podríamos discutir en mayor medida. Yo creo que aquí vale pensar en lo que hizo Apple con iTunes y empezar a dejar de vender discos y empezar a vender canciones. Podemos atomizar el conocimiento de una manera mucho más inteligente. Y en segundo lugar, la segunda vertiente que es fundamental, es esta idea de que cambian los modelos de copyright. En términos de que el copyright hoy día lo mantiene el autor hasta su muerte, digamos, o por lo menos hasta 70 años según la legislación. Y lo que sugiere estos modelos más flexibles es que el autor cede algunos derechos para que su obra pueda ser reconstruida, amplificada, mejorada y diversificada. Entonces, empezamos a hablar de... Uf, casi no se ve nada aquí. Empezamos a ver de... Que empiezan a aparecer matices y zonas intermedias, zonas grises que están subexploradas. Hay otro elemento que es fundamental cuando hablamos de la distribución del conocimiento, que es esta idea de publicaciones tipo hágalo usted mismo. El do-it-yourself. Antes necesitábamos de un montón de stakeholders, un montón de filtros que ayudaban a darle calidad a los contenidos. Las editoriales, las publicaciones, los medios de comunicación, en fin, las imprentas. Y hoy día, afortunadamente, sin que eso tenga que desaparecer, hoy día han de cohabitar con esta otra vía, que se conoce como do-it-yourself publishing, pero también puede ser publicación personal. Por ejemplo, Lawton desarrolló un manual para explicar de manera muy sencilla, para académicos, para artistas, para creadores de conocimiento del área que sea, cómo usted puede, de manera muy rápida, lograr modelos de distribución de su publicación, a través de plataformas como Amazon, con costes muy bajos, y con una cobertura que sería prácticamente imposible para una editorial local. Ahora, ciertamente tenemos mucho camino para avanzar, para que el mundo de la academia entienda que esto también es un canal válido. Porque si solamente usamos los canales tradicionales, esto va a ser invisible. ¿Que a esto le podemos agregar calidad? Por supuesto. Por supuesto. Y la calidad se puede tercerizar, se puede subcontratar, se puede atomizar, en fin, existen muchísimas posibilidades. Pero la posibilidad de distribuir conocimientos a gran escala es algo que no existía. Un ejemplo que me gusta mucho es CreateSpace, que es una empresa subsidiaria de Amazon, para quienes yo no trabajo, pero lo quería traer aquí porque me parecía muy interesante. Con costes muy pequeños, usted puede tener un libro en poco tiempo, pocos días, porque lo diseña usted mismo, de mucha calidad, y si usted quiere puede pagar para que haya un proofreading, una edición de prueba, o lo puede diagramar usted mismo, y a las pocas horas puede estar como un e-book en la red. Eso era insuñable, insuñado hace 5 o 6 años para un poeta, por ejemplo. Ahora, hoy día lo tenemos a la mano. De nuevo me vuelvo a preguntar en qué medida el mundo de la educación está sacando el máximo provecho de eso. Ahora, pensando en David Welly, creo que vale la pena pensar en las 4 R's de la apertura. Las 4 R's de la apertura son las que ven ustedes entre medio de esas cajas. Hay una foto del Pompidou. Las 4 R's son reutilizar, que es lo que permanentemente hacemos en el mundo científico, tomar trabajos de otro, citarlos, en el mejor de los casos, y reconstruir sobre eso. Por eso que Google Académico tiene este subtítulo de Sobre los hombros de los gigantes. Redistribuir, pensar en nuevos canales de redistribución más rápidos, más diversificados, más multicanal. La posibilidad de revisar, que es la gran enseñanza que nos ha dejado Wikipedia. La posibilidad de que el conocimiento se pueda revisar y se pueda actualizar casi en tiempo real. Y por último, la cultura del remix, que es lo que yo traté de hacer un poco con Daft Punk, pero que lo podemos hacer en cualquier orden de cosas. Nos faltará tiempo para que las tesis doctorales y de maestrías entren con más fuerza en estos caminos y se pueda ver un remix de canales y formatos. Y quiero entrar en la tercera dimensión que nos habla del consumo. No el consumo de una mirada, digamos, de economía, de modelos neoliberales, sino que la manera en que nosotros consumimos, metabolizamos la información. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos mucha información. Antes teníamos problemas para acceder a la información, y hoy día nuestro problema es que tenemos demasiada información. Aquellos que ya tuvieron la suerte de resolver la brecha digital. Es importante decirlo. Entonces, para acceder a la información de valor, y además que sea de valor, que no viole los copyrights de algún autor, tenemos servicios como este. Creative Commons nos ofrece un filtro, una especie como de gatekeeper, para acceder a montones de plataformas que ofrecen contenidos de valor que están en Creative Commons, que están en dominio público, que son reutilizables. Ahí está la dirección, por si a alguien le interesa, pero a través de esto podemos sacar muchísimas, varios millones de fotografías de Flickr y reutilizarlas siguiendo el tipo de licenciamiento abierto que se sugiere ahí. Lo mismo con Wikipedia, lo mismo con Google Imágenes. Mucha gente no lo conoce, pero usted puede hacer uso de Google Imágenes sin violar copyright de otras personas. Lo que pasa es que tenemos que desarrollar ahí un poco más de conocimiento en algunos usuarios, con Wikipedia, etc. Esto es solamente un ejemplo de la idea del consumo. Ahora, cuando hablamos de consumo, una de las cosas más interesantes que ha pasado es la desmaterialización del conocimiento. Aquí tengo una imagen longitudinal del mercado de la música en el Reino Unido. No se logra ver mucho, pero yo les puedo explicar un poquito. Aquí está, entre el 1997 y el 2008, cómo la música en físico ha disminuido de una manera radical y cómo ha explotado el consumo de música digital. Y en el gráfico a la derecha aparece también la explosión de compras más atomizadas que en la música sería de una canción, en el mundo de la academia puede ser de un capítulo, por ejemplo, y también de álbumes. Entonces, esto es interesante porque se ha desmaterializado. Significa que esto que va a desaparecer el disco físico no es tan claro. Lo que es claro es que ha de cohabitar con otros espacios. Hay un profesor del MIT, del Berkman Center, que es un centro que estudia internet desde la parte legal, que se llama Johai Penkler, que lo recomiendo mucho, escribió un libro que se llama La riqueza de las redes, que es un geek, como muchos de los que están aquí, y él decía, la música no apareció con el fonógrafo y no va a desaparecer con las redes entre par a par. Entonces yo quise traer esta cita aquí justo antes de mostrar esta imagen que a mí me pareció fascinante. El 99.6% de las ganancias de música en el mercado británico se hace a través de descargas legales. Entonces, aquellos profetas del pánico que dijeron que la música iba a desaparecer porque la música iba a quedar pirateada todo el tiempo a través de los espacios digitales, eso no es tan claro. De hecho, está pasando todo lo contrario. En muchos espacios, esto es en el contexto francés, está disminuyendo cada vez más el uso del peer-to-peer y está aumentando el consumo de contenidos a través de streaming. Podemos hacer educación vía streaming, que puede ser notable o bien. Y podemos acceder a contenidos sin violar los copyrights de otros. Durante años hemos escuchado que Hollywood se lamenta con esto, pero hoy día están de los más contentos con Netflix y yo me alegro mucho. Lo que creo es que ha habido un hiperreduccionismo de que lo digital es sinónimo de piratería. Y aquí tengo que hacer una mini pausa en este componente porque creo que ayuda un poco a ver las subdimensiones que hay detrás de la información. La información no es un elemento unidimensional, ni tiene uniforme, sino que tiene un montón de ingredientes, ¿no? La información puede ser más o menos renovable. Sabemos que los algoritmos de Google priorizan y ponen más arriba en el ranking los contenidos que son más renovables. Nueva pregunta para la academia. ¿Estamos sacando provecho de eso? Direccionalidad. La información puede ser unidireccional, bidireccional, multidireccional o esta co-creación que mostraban esas flechas. La localización. La información puede ser relevante en un contexto en particular. Y esto es importante para los recursos educativos abiertos. Propiedad. Ya no existe esta idea de está copyright o no, sino que existe todo matiz de gamas y el trabajo que tenemos ahora es cómo hacer para que la gente esté más familiarizada con ello. La encontrabilidad. No es suficiente con que los contenidos queden en repositorios abiertos si estos repositorios no son interoperables entre sí. Quedan ocultos en el fantasma de la LED digital. Y lo mismo con otros que no me voy a tener demasiado porque si no me voy a tomar todo el tiempo. La información ha de ser transportable y cuando pienso en transportable no solamente que se pueda llevar a través de un formato digital, sino que puede ser reconstruible. El PDF no es el mejor amigo para reconstruir conocimiento porque limita. En fin, la visualización. ¿Qué ejercicios estamos haciendo para que grandes volúmenes de texto puedan ser comprensibles con un solo impacto de pantalla, con un golpe de vista? En fin, existe toda una gama de elementos que yo creo que son... Detrás de esto hay competencias y expertices que son bastante transversales en una economía central en conocimiento. Para el mundo de la academia, pero también para el mundo del arte y para el mundo de la distribución. Entonces, cuando hablamos de estos elementos, obviamente viene detrás esta idea de ¿qué hacemos y cómo estamos haciendo para compartir el conocimiento? Ciertamente yo voy a inclinar un poco la balanza hacia el mundo de la educación, pero creo que esto aplica a muchos otros contextos. Hay un libro que se llama Reinventando el descubrimiento, de Michael Nielsen, que lo recomiendo mucho, se puntuó creo que tiene en el 2011. Y él plantea que la ciencia en red lo que ha hecho es explotar de manera exponencial, o dramática por lo menos, la velocidad de descubrimiento científico. Y eso implica buscar un equilibrio entre estos dos modelos, entre el push y el pull. El push es todo el ejercicio que hacen los académicos para que su conocimiento llegue al claustro, digamos, al resto de sus pares, ¿no? Ya sea a través de la publicación de un journal, revisado entre pares, idealmente a través de la publicación de un libro, que en gran medida ha sido a través de un editorial, o a través de conferencias internacionales o conferencias académicas. Paralelo a esta pista está este otro canal, que algunos utilizan más que otros, que es la idea de poner estados primarios de una investigación en una blog, tuitear un artículo, ¿no? Publicar también en el DOAJ, que es el Directory of Open Access Journal, el directorio de revistas científicas en acceso abierto. Publicar a través de canales de YouTube. Promover, perdón, promover los webinars. Avanzar más en la idea de print on demand, lo que presentábamos hace un momento. No es uno contra otro, sino que es una coexistencia de estos dos modelos, que obviamente sabemos que no es un tema tecnológico, sino que es un tema de cambio de chip que tenemos que incorporar en el mundo académico. Hay un repositorio que yo creo que es un parteaguas, que es el Social Science Research Network, que es, en las ciencias sociales, una de las plataformas que tiene más visibilidad, tiene una cantidad de millones de visitas que ya le perdí la pista, pero que un poco responde a esta invitación de la Unión Europea y de la OSD de que el conocimiento quede abierto y a disposición de los demás. Esto no viola la posibilidad de que los artículos puedan ser publicados a través de journals. Y existen herramientas para eso y si a alguien le interesa lo podré mencionar. Voy a mantenerme un segundo al lado de acá de América Latina y a hablar de Redalic. Ver en la palma de tu mano miles de artículos de todos los temas. Así de simple, la ciencia del mundo sin moverte un solo centímetro. Redalic Móvil Desarrollada como aplicación nativa, la hemeroteca científica está lista para usarse en tu smartphone o tableta digital mediante Wi-Fi o 3G. Para usar Redalic Móvil no hay más que bajar la aplicación desde el App Store a Android Market o entrar a www.redalic.org y pulsar el botón de móviles que aparece en la parte inferior de la página principal. Ya descargada la aplicación podrás buscar artículos por palabra, temática, título o autor de quien puedes conocer su país e institución de origen. No es Redalic la única, está Latin Index, está también Cielo, que es otro orgullo para la región. Cielo, para quienes no sepan, tiene hoy día 760 revistas científicas en la red, algo así, 300.000 artículos, tiene 6 millones de visitas, perdón, de citas certificadas y 12 millones de artículos se acceden cada mes. Este es el valor del conocimiento científico en abierto y este es un ejemplo porque ha tenido una expansión y una explosión notable en América Latina. Es un proyecto que surge inicialmente en Sao Paulo, Brasil, pero hoy día defiende los principios de visibilidad, accesibilidad y credibilidad. Entonces lo que tenemos, la tarea que tenemos detrás es mover barreras. Mover barreras tecnológicas, mover barreras legales, pero por sobre todo son barreras de orden cultural. Tenemos entonces los OpenCourseWare, que son estas plataformas que se pusieron muy de moda a principios del 2000, donde se ponen cursos, cátedras, contenidos, el MIT lo liberaba en el 2001 y ahora esto ha explotado en su partnership con Harvard y han desarrollado edX, que dio vida a unos primeros MOOCs. Por acá Stanford hizo lo mismo y por ahí salió Udacity, Coursera, y esto ha explotado toda una evolución de nuevas maneras de acceder al conocimiento de manera mucho más versátil y mucho más diversa. Ahora, ¿qué es suficiente conquistar la red? No, hay todo un trabajo de capital social que hacer con los usuarios. Pero la fotografía más amplia, el naranjo de la imagen, tiene que ver con los REA, o los OER en inglés. ¿Qué son los REAs? Los REAs son estos recursos educativos abiertos, entiendo que en la tarde van a hablar sobre ellos y que no me voy a detener mucho, pero que están ofrecidos libre y abiertamente para que cualquiera los utilice y que permiten ser mezclados, mejorados, amplificados, diversificados. ¿Por qué es tan importante el tema de los REAs? Y qué bueno que lo decimos aquí en una edición educativa. Uno, porque estimula la flexibilidad del uso, flexibilidad en espacio y en disciplinas. Permite aprender a aplicar en otros contextos. Hablábamos del aprendizaje informal. Permite la revisión entre pares, el principio de Wikipedia, pero aplicado a contenidos que pueden mejorarse con la revisión de los demás. Ofrece visibilidad a quien crea ese contenido. Diversifica el currículo, aumenta el intercambio de ideas y, por supuesto, también permite reducir los costos. Es decir, es un ganar-ganar. Voy a mostrar un pedacito de un video. Es un video que ganó un premio en el Ministerio de Educación de Estados Unidos. A few years ago, a profesor taught a climate change course reaching about 100 students per semester. One day he thought, If I could upload this course online, then not only would my 100 students have access to it, but others as well. So he did. And this is what happened. Anna sent the course's content across the country to Alex, who was studying climate change. Alex found it so interesting that he forwarded a copy to his friend Lulu in Africa. Lulu was developing peer-to-peer courses with Philip, so they remixed the content with other resources and created a new course about the impacts of climate change in Africa. Alan, a participant in the course, shared the content with Gabby, who was studying environmental policy in Latin America. Gabby brought the content to her class, and together they translated it into Spanish. After that, Gabby's professor shared it with his other classes. Myra, another student, shared the content with her father, who passed it on to his colleagues. Gabby's professor also forwarded the content to David, a colleague in the UK who was researching climate change. He updated some of the data, adapted it to his study, and published an article in an open journal. Researchers from all over the world were able to read the article. David sent the updated content back to the original professor. By then, his course... Esa última parte no siempre ocurre, ¿no? El que libra el contenido nunca se entera qué pasó con su material. Pero bueno. Esto está en la red, en Why Open Education Matters, en la red, por ser a que le interesan estos videos. Para aquellos que estén preocupados de la... ¿Puedo bajar un poquito de la luz? Creo que no se ve. Creo que para aquellos que estén preocupados de la sobremercantilización de la educación, de que la educación genera, como dice Chomsky, individuos que no piensan, creo que existe una beta de esperanza interesante con estas prácticas educativas abiertas que lo que hacen es, obviamente, promueven el uso de los recursos educativos abiertos, pero por sobre todo favorecen modelos pedagógicos innovadores que son transdisciplinarios y multicontextuales y no están limitados a una infraestructura educativa en particular. Están entendiendo el valor de la autonomía del estudiante como un productor de su proceso de aprendizaje, que creo yo tiene bastante sintonía con los desafíos que plantea una sociedad en el siglo XXI. Voy a mostrar un pedacito de esto. Ya me quedan los últimos minutos. Bueno, este tipo de contenidos son definitivamente una oportunidad no solamente para las universidades a distancia, sino también para las universidades en general. Por dos motivos, básicamente. Un primero es que nos permite mostrar al mundo el valor, el rigor, la calidad de nuestros contenidos. Sí o sí, o vas a contenidos abiertos o las universidades van a quedar retrasadas respecto al ofrecer recursos a sus propios estudiantes y al mundo en general. Además, no hay que olvidar que tanto los contenidos abiertos como el software libre son, sobre todo, una exigencia épica. Y por otro motivo también muy importante es que permite destacar más el valor del papel del profesor en tanto que persona que elabora, selecciona estos contenidos. El concepto... Bueno, eso es la UAC promoviendo este principio que está detrás de esta idea. La apertura aumenta el intercambio, aumenta el flujo, se basa en la distribución de pares y creo yo que hoy día tiene que ser una tarea casi impostergable. Quiero terminar con diez ideas que creo que en alguna medida intentan resumir esta avalancha de datos y de citas y de videos que les he querido presentar en este tiempo. Y estas ideas no son recetas sin duda, pero creo que intentan en alguna medida ilustrar este proceso de transición de nuevas reglas o que por lo menos da cuenta de que las viejas reglas del juego han cambiado. En primer lugar, la idea de que tenemos nuevas transacciones, ¿no? Estamos hablando de cambiantes flujos para reconstruir, transformar y distribuir el conocimiento, pero no solamente eso, sino que entender que la apertura también significa la construcción de nuevos significados. Cuando uno ofrece su contenido en manos de otro, también ha de estar dispuesto a que esos contenidos sean apropiados y reconstruidos de una manera que a lo mejor no sea para la cual fue pensado de su manera original, ¿no? Pero es uno de los costos, pero también es uno de los reglas del juego. En segundo lugar, cuando hablamos de nuevos mecanismos de distribución, estamos hablando que los autores transfieren algunos de los derechos a los usuarios, que en este caso podrían ser los lectores, los consumidores, la teleaudiencia, los radioescuchas, o a los intermediarios, ¿no? No solamente hablamos de los intermediarios como la vieja imprenta, sino que, por ejemplo, este ejemplo que yo daba de Copyscape, creo que era de Amazon. La tercera idea habla de, detrás de la apertura existen también, que a algunos se les paran las orejas, modelos de negocio híbridos, ¿no? Ya sea por tráfico, como lo podría hacer, por ejemplo, Spotify, de manera freemium, como lo hace hoy día Skype, o por visibilidad, donde el autor paga por la visibilidad y el autor sabe que en algún momento eso puede traducirse, o probablemente se traduzca, si el trabajo es de calidad, en citas y en reconocimiento. Cuarto elemento, modelos flexibles de propiedad intelectual. Ya no es más esta dicotomía de blanco y negro, sino que el autor renuncia al control a cambio de la multiplicación. Recuerden este dicho, if doesn't spread, it's dead. Y cuando hablamos de invención permanente, estamos no solamente hablando de este concepto de Toffler, que hablaban allá en los fines de los 70, del prosumer, ¿no? Este consumidor que produce, sino que hablamos de agentes del conocimiento, de nuevos conectores, de nuevos curadores de contenido y de multiplicadores. Hoy día los docentes, y quienes estamos en el mundo científico, somos multiplicadores. Y nuestra tarea, estamos llamados más que a tener la voz de la verdad, en ayudar a curar aquellos contenidos que son de valor y aquellos que no son. Y esto también nos hace pensar en este concepto, que ya lleva algunos años acuñado, del Darwinismus Digitalis. Me hizo pensar en el coyote y el correr camino. Que cambian las plataformas, los contenidos se modifican viralmente, en muchos casos como el Daft Bank, por ejemplo, en direcciones impredecibles, y el flujo evoluciona de manera infinita si el contenido es de valor. Si no se mueve, es porque el contenido no genera las cosquillas en los consumidores, en la audiencia. Ahora, cuando pensamos en el acceso, hay que tener muy presente, uno, el tema de la disponibilidad, y dos, el tema de cuán utilizable es. Cuando digo disponibilidad, es que obviamente no esté cerrado bajo un muro de pago, como pasa con una gran cantidad de revistas científicas que están atrapadas bajo Scopus o Web of Knowledge y muchas otras, y dos, que sea utilizable, que pueda reutilizarse de manera sencilla. Cuando digo reutilizable, no solamente me hago referencia a que no esté en PDF, sino que cuando hacemos ciencia, que las bases de datos de la investigación también queden en acceso abierto para que otros puedan construir conocimientos sobre esa capa también. Octava idea, es fundamental construir estrategias entre 160 grados. Estrategias que sean capaces de hibridar canales, que estimulen el remix, que fomenten la transferencia de conocimientos no solamente explícitos, sino que tácitos. Yo estoy convencido que YouTube hoy día es una estupenda herramienta de transferencia de conocimientos tácitos, y eso me conecta con este trabajo que el colega mencionaba aquí, de aprendizaje invisible, y de tecnología social. Detrás de todo esto hay profunda tecnología social. Tenemos que ser capaces de diseñar estrategias híbridas de distribución de este congreso, de las ideas que salgan aquí, y luego del trabajo que cada uno de nosotros genere. Eso tiene que ver con construir mensajes pegajosos y fáciles de replicar. Y la décima idea es que en la era de la abundancia, el valor está en el filtro. La información y las plataformas se convierten en un commodity, es decir, muchos casos pueden ser reemplazables, y el valor agregado lo asigna al usuario. Entonces, para terminar, quiero concluir con una mini anécdota. El miércoles estuve en Brujas, allá en el norte de Bélgica, y dando una vuelta por la ciudad, me contaron que Brujas era una ciudad, ustedes saben, del siglo XIV, que se hizo muy famosa por ser un polo comercial, y le llamaban la Venecia del Norte, etcétera, y se podía llegar en barco hasta la ciudad. Pero las autoridades que estaban en la Plaza Central, siguen estando en la Plaza Central las autoridades, cuando tenían un momento de agitación social, cuando se daban cuenta que los ciudadanos iban a ir a la plaza a hacer ruido y probablemente a derrocarlos o a quejarse o a tirar tomates, a ellos se les ocurrió que lo mejor que podían hacer era poner una defensa interna en la Plaza Central para que nadie entrara. Es súper interesante ver como 16, como 6 siglos después, todavía quedan restos de esa barrera. Esa barrera, hoy día, en el siglo XXI, ya no es de metal. La barrera hoy día tiene que ver con las barreras, en muchos casos, como las barreras digitales. Lo que ustedes ven arriba es lo que estaba ocurriendo en Egipto en términos de tráfico de Internet el día en que el presidente Mubarak decidió cerrar Internet. Y nunca la historia de la humanidad, por lo menos hasta donde yo sé, una persona, una sola persona había sido capaz de acabar con el acceso a Internet de todo un país. No le fue bien. Ya sabemos cómo terminó la historia. Sabemos que las tecnologías son cambiadores de relaciones, son amplificadores de intereses, ya sea ciudadanos, de consumidores, de trabajadores, de pacientes, de audiencias. y esto hoy día en el siglo XXI se traducen cosas como esta. El año pasado ustedes recordarán que el gobierno de Estados Unidos y particularmente el Congreso estaba legislando la ley Sopa y Pipa que era para los norteamericanos pero sin duda a la larga tenía mucho riesgo de afectarnos a muchos que era esta idea de legislar sobre qué contenidos usted accedía en Internet. Wikipedia hizo una protesta de un solo día de apagar, si se permite el concepto, Internet un día. el inglés, el Wikipedia en inglés. ¿Cuál fue la reacción? 160 millones de personas vieron el banner de Wikipedia. Imaginen el número. 7 mil sitios web se coordinaron en apoyo y Google fue capaz de recolectar 7 millones de firmas en apoyo. Yo les aseguro que la próxima vez que los diputados norteamericanos vuelvan a pensar sobre esta ley la van a pensar dos veces. Para concluir quiero decir que necesitamos menos copyright y más right to copy porque el conocimiento abierto es el combustible del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Hemos tenido la oportunidad de escuchar al ministro de Educación Santiago Augusto Espinoza se ha disculpado ha tenido que salir ya también hemos escuchado a Cristóbal entiendo que hay muchas preguntas ahora de manera muy rápida el ministro hizo un recuento de la política que quiere impulsar y fundamentó los cambios en el a partir de la pregunta para qué para qué la calidad para qué generar tecnología y terminó lo voy a hacer voy a sintetizar mucho es una lástima que no esté ya en la vinculación de esa calidad de esa transformación educativa en relación a la figura o a la posibilidad de vivir mejor de poder alcanzar la felicidad más allá del tener es más fundamentado en el ser humano Cristóbal ha hecho por su lado más bien un recorrido que nos permite ver el por qué es imprescindible una mirada del acceso abierto al conocimiento la posibilidad de compartirlo de crear la invitación constante a rehacer reutilizar y lo que ganamos todos con esta práctica es decir es como un deber ser de un conocimiento del siglo XXI y una llamada constante a qué pasa con la academia en frente a estos estos cambios acelerados que se están dando en el mundo del conocimiento y como la academia de alguna manera se integra los aprovecha una lógica de ganar-ganar yo no voy a extenderme más hemos ido hemos visto hemos escuchado esto y más bien abrimos un espacio de preguntas unos 20 minutos les pido mucho encarecidamente ser muy puntuales para poder compartir todos de este espacio por favor buenos días a todos tenía una pregunta bueno felicitaciones por las exposiciones las dos tenía una pregunta concreta para Augusto Espinosa que ya no es posible pero quizá vale la pena plantearla como una reflexión general yo participé en alguna medida cuando fui rector de la Universidad de Cuenca en los últimos 10 años del proceso de cambio que en la educación superior ha iniciado el gobierno y hay que reconocer hay un esfuerzo enorme hay cambios positivos sin duda y hay retos y desafíos muy grandes pero obviamente esto ha implicado un proceso de regulación yo diría de restricción en gran medida que creo que es necesario sin duda en una primera etapa la pregunta obvia era en ese proceso en ese proyecto cómo empata toda esta reflexión alternativa que estamos teniendo en este congreso lo que ha planteado muy bien Cristóbal el tema de la producción reticular del conocimiento por ejemplo desde la ciudadanía procesos culturales que están en el ámbito de la informalidad pongámosles comillas a este término y que surgen con mucha fuerza desde los ciudadanos la reivindicación de los hackers que me parece muy interesante y el tema del copyright puesto en cuestión yo confieso que en este congreso yo mismo revisé y he tenido una crisis afortunada sobre el conflicto sobre el tema del copyright porque yo defendía hasta hace poco el derecho a la propiedad del conocimiento y ahora entran en conflicto los dos derechos este es el derecho a la propiedad y el derecho al acceso a la información de todos y definitivamente estoy de acuerdo con la ruptura del paradigma respecto al copyright entonces todos estos temas la pregunta era cómo empatan en el actual proyecto que es un proyecto más bien regulador insisto creo que es la etapa un proyecto más bien de restricción esa era la pregunta que le quería plantear a gusto muy fraternalmente porque estamos de acuerdo con el esfuerzo que están haciendo y quizás esa reflexión vale la pena plantearla en colectivo porque tiene que ver con un proyecto que está en pleno proceso y en vigencia y la pregunta a Cristóbal yo me ha llamado mucho la atención la presentación tiene tanto contenido entonces la pregunta ¿está la presentación dentro del CD que nos han entregado? no yo creo que no porque yo llegué anoche bueno entonces por favor lo que voy a hacer es colgarla en esa URL hoy va a terminar esta actividad usted la podrá descargar de mí tenemos el derecho a hacer un remix de tu presentación todo lo que quiera perfecto muy bien muchas gracias mi pregunta es un poco siempre que se habla del tema derechos de autor se pone sobre la mesa el tema bueno cómo se recompensa al creador al autor etcétera y con todos estos cambios a mí también se me ocurre pensar cómo se recompensa o valoriza la tarea del remezclador del curador de contenidos del que vimos que es tan importante y bueno yo pienso que pasa por el lado de permitirle al remezclador hacer si lo desea y si lo considera oportuno su propia explotación de la obra o sea su propio uso comercial con la única restricción por supuesto de compartir de la misma manera y no restringirle a otros que hagan ese mismo uso por eso mi licencia Creative Commons favorita es la que permite la reutilización y los usos comerciales entonces bueno plantear un poco esa inquietud que tenemos que también incentivar la remezcla a través de esas libertades al remezclador absolutamente hay un caso que me imagino muchos conocen aquí porque es una comunidad que está familiarizada con el tema hay un grupo de música que se llama NIN 90 Inch Nail y lo que hizo este grupo al sacar su disco fue sacar sus canciones en Creative Commons y era un tipo de música que funcionaba perfecto para hacer los desensambles y ensambles de las pistas y con la flexibilidad de que las reinterpretaciones si podían ser comerciales yo creo que el open source ha crecido especialmente yo creo que una de las principales sabidurías aciertos del open source desde sus orígenes fue no ver la posibilidad de la comercialización como algo malo todo lo contrario ese puede ser un driver un incentivo adicional y creo que por ejemplo la combinación el híbrido para no hablar tanto de arte sino más de tecnología el híbrido de IBM con Red Hat es justamente eso es decir que pueden haber estos partnership y este proceso de curación también puede ser rentable y puede ser sustentable en la medida en que puedes hacer que otro luego sobre esa coproducción o reproducción puede también generar un valor adicional así que absolutamente hola hola Cristobal quería felicitarte muy buena la exposición tengo dos preguntas una que va para el ministro Augusto relacionado con en Ecuador en este momento no existe una carrera formal de pregrado para bibliotecología o archivística y eso me parece un elemento gravísimo porque son profesionales que están pensados en este momento para la gestión de información y el conocimiento y más en el mundo digital entonces habría que mirar cómo se puede subsanar este concepto de ver el bibliotecólogo ya más allá del concepto de estar pegado a libros y en papel sino como el gestor profesional el content management content curator y todas esas cosas y la segunda pregunta que se diría para ti tiene que ver con en una biblioteca implementamos tenemos gran cantidad de videos una facultad de televisión y tenemos una dualidad que sería mejor implementar nuestro repositorio de videos en un sistema libre software libre como Caltura en nuestros propios servidores o montar el canal en YouTube de nuestra universidad y montar ahí los videos no sé cuál de las tendencias sería como más abierta y que diría como más libertad para trabajar muchas gracias un aplauso muy bien hace un año tuve el privilegio de venir aquí al campus party y yo estaba en esos días diciendo que los geeks eran uno de los aceleradores de la sociedad de conocimiento yo creo que junto a los geeks los bibliotecólogos también son arquitectos de la información y hoy día tienen una función fundamental creo que a los geeks a los bibliotecólogos les falta un poquito de mercadotecnia porque hacen un labor mucho más importante de la que la comunidad en general se hace mucho cariño por supuesto con respecto a la pregunta de los videos yo creo que es muy acertada yo cuando hablaba del iceberg yo creo que lo que está en la punta del iceberg lo que hoy día logra visibilidad es YouTube es el gran canal mainstream de visibilidad ahora YouTube no es tan flexible como otras herramientas pero sí permite hacer un poquito de minería de datos que podría permitir soluciones híbridas es decir que usted poniendo las herramientas los videos en YouTube cuidando que tenga una licencia que sea amigable digamos se puede hacer un poco de trabajo con los metadatos que están donde están alojados esos permitiendo que usted pueda poner una capa adicional para explotar esos datos desde su biblioteca o desde su institución pero a priori yo diría que YouTube puede ser una buena estrategia sin olvidar que es una empresa comercial y el día de mañana pueden decir ¿saben qué? a partir de hoy ya no más gracias bueno yo voy a hablar un poquito hacer una pequeña pregunta sobre el punto 10 que es el filtro estamos hablando de libertad pero qué pasa si no hacemos libre al filtro y ese es el problema de la educación venimos arrastrando más allá de hoy primero que el filtro forma parte de la tecnología no queda fuera de él cuando hablamos de tecnología el usuario es tecnología también y lo que me pregunto es qué pasa con todo esto que tenemos y qué sería el desperdicio del nuevo paradigma si no convertimos en libre también al filtro y esa es la función de la educación y hoy la realidad nos muestra que en general seguimos reproduciendo modelos de masificación acrítica que van en contra de la libertad que personalmente la entiendo como modelos nuevos de singularización que serían tremendamente fáciles de poner en práctica justamente por el nuevo paradigma porque creo que entramos en el nuevo siglo de las múltiples combinatorias de la educación vista como creación artística como un sistema complejo y abierto donde las grandes soluciones la darán en forma aleatoria y como emergentes los singulares que por singulares son indispensables y que esto a la vez y haciendo referencia a la primera charla del ministro convierte lo que en general se llama solidaridad en algo que es mucho mayor mucho mejor que es una nueva ética que surge tal vez allá en el año 50 con el gran Levinas cuando se nos interpela de un otro distinto y por lo tanto supremo frente a mí con esto quiero decir que no me gusta cuando se habla de solidaridad prefiero hablar de derechos de derechos por nacimiento al conocimiento como a tantos otros por eso creo que debemos hacer hincapié en el acceso en que la tecnología y las brechas no son tecnológicas sino son sociales y por lo tanto debemos hacer hincapié allí y bueno tendría mucho más que decir pero básicamente desgraciadamente se hace demasiado hincapié en el cómo en lo instrumental sin hacerse hincapié en el para qué y el por qué y corremos el riesgo de repetir los errores que nos llevó al analfabetismo funcional en el mundo de la lectoescritura o en la era del lenguaje audiovisual muchas gracias sí da para una tarde completa de conversación sobre este tema creo que tiene muchas aristas y agradezco que las mencione cuando usted habló del filtro me hizo pensar en 1665 cuando se publica el primer journal científico en el Reino Unido y cuando uno explora ahí un poco lo divertido que todavía existe ese volumen cuando uno explora por qué surge la idea de que entre pares se revise el texto no era para dar la excelencia académica era para que no se dijeran barbaridades que quienes lo editaban luego se arrepintiesen es decir la revisión entre pares surge como un filtro en sus orígenes y la academia siempre se ha sentido muy cómoda con esto de los filtros ahora eso es solamente la anécdota conceptual agradezco que hable de ética y me hizo pensar en otro enfoque de ética también que es la ética hacker publicada por Peke Manem y Manuel Cacels allá tardíos 90 creo que también habla de muchos de los principios que usted menciona y otro elemento que no quería dejar de pasar que es el tema del alfabetismo lo dejo al final pero creo que es estratégico el tema del alfabetismo ya no es solamente lectoescritura creo que el mejor índice de que los alfabetismos han variado es lo que hoy día mide la prueba de OCD PISA para niños de 15 años ya no es solamente que sean buenos en matemáticas y que entiendan lo que leen sino que sean capaces de colaborar en línea sean capaces de crear contenido etcétera hoy día la brecha digital ya no se mide en términos de conectividad como mostraba en una imagen por ahí de cuantos cables hay esa es una fotografía incompleta sino que se mide en términos de capacidad de generar contenido ¿no? y hablamos entonces de una segunda capa mucho más compleja que nos va a tomar mucho más trabajo que tiene que ver con la tecnología social que es si nuestros países están utilizando internet para consumir información de otros o para generar información desde nuestros contextos que son relevantes a otros o sea hay un debate ahí de las otras capas de los alfabetismos del siglo XXI buenos días a todos justo creo que mi pregunta se conecta con esto que que estabas conectando ahorita bueno yo agradezco mucho porque con esta plática me llevo como a mi tierra varios libros referencias sobre todo en el ámbito universitario y de posgrados pero quería preguntarte si tenías para recomendarnos algún libro sitio autor que tratar el problema en educación básica ¿no? que me imagino que abre como todo otro campo de discusión sobre qué sería como este proceso colaborativo la redistribución en los pues desde los niños hasta los adolescentes todo el pues y el mundo de esta formación desde la construcción del lenguaje etcétera me encanta la pregunta porque es difícil de responder y me ponen un aprieto porque este es un debate de los adultos ¿no? entonces los demás tienen como gacete tienen que seguirnos quien ha entendido la idea del conocimiento abierto desde muy temprana edad es la gente del MIT que lanzó este proyecto que se llama Scratch ¿no? que es este software que es open access no es open source pero es open access y que a partir de hace un par de semanas está en la nube también ustedes pueden acceder y pueden operarlo ahí lo recomiendo mucho a quien les interese el trabajo de niños creando código pero no en formato código sino en formato de imágenes y construir como puzzles de saber entonces en términos de principio creo que Scratch podría ser una buena aproximación Creative Commons ha hecho muchos trabajos de traducción de cosas complejas a niños tengo en este minuto una fuente en particular pero si usted quiere yo le podría mandar algunos materiales que con mucho gusto creo que podrían ser relevantes para quienes están interesados en este campo no tenemos tiempo para una pregunta más si desean las corrientes europeas y norteamericanas prácticamente están arrasando con todo y lo que hay que evitar es justamente eso si de este panel internacional prácticamente se logra un compromiso no solo personal sino a nivel nacional sería fantástico porque entonces ahí podemos detenerlos muchas gracias gracias a usted creo que es tremendamente pertinente es internacional pero sigue siendo latinoamericano el panel quiere decir si yo comparto con usted cuando hablamos especialmente en el campo académico nos ponemos en otro aprieto que es el de la lengua y la lengua anglo sigue siendo la lengua la lengua franca digamos de la producción científica y no es nuestra lengua original ok y eso contradice lo que yo digo que en el mundo académico es la principal lengua de producción por supuesto yo coincido con usted coincido con usted solo digo que tenemos este problema que la gente habla en inglés ¿cómo lo tenemos que resolver? y ahí tenemos una gran lucha por eso no quise mostrar solamente los casos británicos quise hablar del caso de Rally que surge en México el caso de Cielo que surge en Brasil porque nosotros tenemos una tarea tenemos que ver si queremos seguir utilizando una Wikipedia que surge en un contexto que no es el nuestro si queremos utilizar un Creative Commons que hasta suena raro en castellano que no es el nuestro o queremos generar nuestras propias Creative Commons nuestras propias licencias abiertas que sean significativas para cuando lleguemos a una comunidad a lo mejor rural con gente que no tiene idea lo que es Creative Commons lo digamos en una palabra y sea comprensible para la gente yo en ese sentido creo que nos falta muchísimo trabajo y yo pongo énfasis en esta idea de que generemos conocimientos desde nuestro contexto y me sumo a la idea de usted que hagamos un gran acuerdo y un gran compromiso nacional y regional en esta línea muchas gracias bueno estamos cerrando ya la conferencia yo personalmente me llevo una idea así que mencionó Cristóbal bueno entre tantas comenzó diciendo buscar que nuestros sistemas legislativos y culturales promocionen estén abiertos obviamente hay una parte de regulación pero más bien que promocionen la capacidad de creación en nuestro país es decir estamos en un momento en que en las próximas semanas se debaten algunas leyes importantes en el país y normalmente nos fijamos más bien en el tema de la regulación se mencionan temas como internet en algún momento y poco de la posibilidad de crear en estos espacios y de compartir también es el momento de las gracias también a Cristóbal antes al señor ministro esta conferencia es posible porque por el apoyo de distintas entidades como Flaxo como la UNESCO como los radialistas apasionadas y apasionados y con eso muchísimas gracias a ustedes que han venido y que hemos podido compartir un momento muy interesante y creo importante para todos nosotros yo agradezco también a Rubén Zavala coordinador de infodesarrollo por haber moderado la mesa les digo muy brevemente aunque lo tienen en agenda ahora vamos a tener un receso les entregaron un tiquecito en la entrada para el refrigerio y vamos a tener tres paneles el primero repositorios bibliotecas y archivos de acceso abierto va a ser en esta sala el segundo que va a hablar de nuevos modelos pedagógicos va a ser según se entra a mano izquierda como el pasillo del fondo hay una sala grande y nada más entrar que está la otra sala se va a desarrollar el panel 3 que va a hablar de software libre y educación recuerden que en la tarde vamos a tener conversatorios como muchos más cercanos con las personas que participan en los paneles para resolver dudas poder preguntar con mayor tiempo y después a las 5 vamos a tener una mesa redonda cultura libre y participación política la importancia de los modelos abiertos para el desarrollo de la ciudadanía así que les invitamos a todos a seguir participando en esta última jornada del congreso en esta última jornada Gracias.